Ahora van a escuchar bien de qué trata la lectura, se van a escuchar a mí. Conversión de Saulo Uno de los perseguidores de los cristianos era un hombre llamado Saulo. Iba de día a caballo, camino a la ciudad de Damasco, donde quería encarcer a algunos cristianos. De pronto le rodeó una luz muy fuerte que le tiró del caballo mientras oía estas palabras. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Respondió Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo temblaba de miedo. No veía a nadie, solo aquella luz que le cegaba. Jesús le dijo, no temas, Saulo, levántate, ve a la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Desapareció la luz y Saulo se levantó, pero no veía. Se había quedado ciego. Así llegó a Damasco, donde pasó tres días sin comer ni beber, arrepentido de su vida pasada. Al tercer día, Jesús envió un discípulo llamado Ananías para que bautizara a Saulo. Poniéndole la mano sobre los hombros, le dijo, Saulo, el Señor me envía para que recobres la vista y recibas la gracia del Espíritu Santo. Saulo cambió su nombre y desde entonces se llamó Pablo y dedicó toda su vida a predicar el cristianismo. Ahora voy a escucharle a un alumno o alumna que me pueda leer la primera parte del texto, el primer párrafo del texto. Va a leer Camila. Cuarta. Cuarta. Sigue Giselle. Muy bien. Pregunta para la clase. ¿De qué trata el texto? ¿Qué quiere decir conversión? Cambiar. Cambiar, ¿verdad? ¿Quién? ¿Qué primero? ¿Cómo era Saulo? Más conocido como Pablo. Le perseguía a los cristianos. Le perseguía a los cristianos. ¿Qué pasó después con él? Cambió. Cambió su vida. ¿Cómo cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me puede comentar según lo que dice el texto? ¿Qué pasó para que él cambiase de vida? Jesús. ¿Quién le apareció? Jesús. ¿En forma de qué le apareció Jesús? De una luz. ¿Qué pasó cuando le apareció? Jesús. Se quedó ciego. Se quedó ciego. ¿Qué le dijo Jesús? Para que él se vayan. ¿Para qué? Levanta la mano. ¿Por qué? Me persigue después. ¿Qué le dijo Saulo? Señor. No lo reconoció. Entonces le dejó. ¿Qué pasó? Ciencias. ¿Qué le dijo Jesús después? De Damasco. ¿Qué sacrificio hizo Saulo para cambiar de vida? Según lo que me dice el texto. ¿Qué? ¿Qué le dijo? Levanta la mano. Sí. ¿Qué le dijo? Ni beber. Ni beber. Muy bien. Entonces todo lo que nosotros estamos diciendo es todo lo que nosotros hacemos diariamente es por una causa y tiene un efecto. Según el texto. Quiero que me digan una causa de por qué Saulo cambió de vida. La aparición de Jesús. Esa fue la causa, ¿verdad? ¿Cuál fue el efecto de eso? ¿Qué es la aparición de Jesús? Lejos. Primero lejos, ciego. ¿Qué más? ¿Cuál es otra causa? Pueden decirme una vez según el texto que ven ustedes del texto. La aparición. La aparición. Ya lo dijeron los compañeros. ¿Qué más? 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 Cambió su vida. ¿Cambió su vida. ¿Esa es una causa, seguro? En efecto. En efecto. ¿Pero cuál fue la causa del cambio de vida? En efecto. Es una causa del sacrificio que le hizo, ¿verdad? Se quedó tres días sin comer ni beber. Esa es una causa también. ¿Y el efecto de esta vez que cambió de vida? ¿Está correcto? Sí. Ahora, van a entender bien el ejercicio desde lo siguiente. Miren bien. Contexto la causa del viaje de Saulo a Damasco. La aparición de Jesús. ¿Cuál fue la causa? Segundo ejercicio. Contexto el efecto o consecuencia de la aparición de Jesús. ¿Cuál fue la consecuencia de la aparición de Jesús? Y la conversión de Saulo. ¿Está claro? Según lo que me dice el texto. Después digo. Si las siguientes expresiones son causa o efecto. Van a decir. ¿La difusión de la doctrina cristiana es una causa o un efecto para ustedes? Efecto. Efecto. Saulo, temblada de miedo. Efecto. Efecto. ¿La aparición de Jesús? Causa. Causa. ¿La caída del caballo? Efecto. Efecto. ¿Está claro? Comprendieron el texto, ¿verdad? Sí. Este texto. ¿Nosotros podemos tener en nuestra vida este texto? ¿Nos enseña algo en la rutina de nuestra vida? Sí. ¿Qué nos enseña? Cambiar. ¿Qué podemos? Cambiar. Si estamos caminando por un camino muy malo, nosotros con la conversión, ¿a través de quién podemos cambiar? Jesús. De Jesús y también de quién depende. De nosotros mismos. A través de nuestras causas. Entonces, nuestro es efecto y causa. ¿Entendieron? Bien. No. 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 Gracias por ver el video.